En los últimos programas venimos compartiendo con ustedes las vivencias de la comunidad educativa del Colegio San Joaquín de Ballester y la experiencia que resulta para los chicos aprender una nueva lengua. Sí, la verdad que está movida, bueno, es un proyecto institucional muy importante, no sólo por lo que significa tener chicos de primaria, es un aprendizaje que integra música, arte, el idioma fundamentalmente, bueno, que disfrutamos en familia, con la familia de los chicos y con la familia que implica el resto de los alumnos, tanto los chicos de primaria como los de secundaria. Y nunca más apropiado cuando decís familia porque hay una relación tuya, ¿no es cierto? ¿Hay una nieta? Exactamente, más allá de participar como directora de secundaria, está mi nieta, Mora, que tiene seis años, está en primer grado, y bueno, ya transitamos los concerts de jardín y estamos ya para su primer concert de primaria. ¿Y cómo vive tu nieta? Porque a casa tenés un testimonio muy directo, muy de la familia. Muy feliz, muy feliz, canta en el coro, canta italiano, canta en inglés, como verán es realmente multidisciplinario. ¿Y qué sucede en la familia cuando ella cuenta con tanto entusiasmo y toda esta experiencia? Sí, una emoción terrible, venimos los abuelos, los padres, los tíos, los primos, y la verdad que bueno, uno siente que es el producto de todo lo que se aprende durante el ciclo lectivo. ¿Los involucra más, digamos, también en el proceso educativo? Absolutamente, absolutamente, como toda la familia de San Joaquín. Bueno, y hoy específicamente, ¿qué chicos actúan? Contanos un poco de eso. Bueno, actúan los chicos de primaria, hay una participación también de chicos de secundaria, e incluso sé que también va a haber una participación con algo de danza, con una de las nenas más grandes de primaria que ha obtenido incluso un premio en un torneo nacional. Muy interesante. Gracias. 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 Gracias.